Mis compañeros no tardarán en volver. Y quieren conocerte. No acaban de creerse que tú también hayas venido a la Fundación. ¿Y por qué no? Dicen que es mucha casualidad. Aborrezco a la Fundación. ¡Asesinos! 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 ¿Dónde estamos? Tú sabes dónde estamos. No. Sí, tú lo sabes. Y lo recordarás. Sí, tú lo recordarás.